Ciudad de México 7 de mayo. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Urita, dijo que el balance del primer debate entre los candidatos a la presidencia es muy bueno, ya que tuvo un formato ágil, con propuestas y confrontación de ideas. Entrevistado en la sede del Instituto Federal Electoral, agregó que en el debate quedaron claras las posturas y planteamientos de todos los candidatos. A su juicio, todos los ciudadanos que decidieron seguir el encuentro a través de la radio y la televisión, y que se difundió a lo largo y ancho de la República, se cuenta ahora con más elementos para tomar una decisión en las urnas. Los ciudadanos, explicó, tuvieron la opción de ver o escuchar el debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República o escuchar o ver otro programa de televisión o radio. Los mexicanos pudieron tomar una decisión con libertad, los concesionarios le dieron la prioridad que consideraron adecuada en ejercicio de sus derechos, y el Instituto Federal Electoral no se apartó, ni un milímetro, del mandato legal, expresó. Además, dijo que está seguro de que el debate habrá despertado dudas o inquietudes sobre las ideas, plataformas políticas, propuestas de gobierno y legislativas de cada contendiente y sus motivaciones. ¿Quiénes son los responsables de la actual tragedia nacional? México es uno de los países con más recursos naturales en el mundo. A pesar de que nos han saqueado por siglos, todavía hay petróleo, gas, oro, plata, cobre, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia. El mejor recurso de México es su pueblo, bueno, noble, trabajador. No hay ninguna razón humana, natural, geográfica para esta decadencia, tampoco es por la mala suerte, por el destino, por la fatalidad. Esto que está sucediendo y es mi punto de vista y quiero compartirlo con ustedes, se debe a que un grupo se ha venido apoderando de todo. Se debe al mal gobierno, de eso quiero informarles en el transcurso de este debate, quiero informar, quiero concientizar, quiero decirles que si hay salidas, que si vamos a lograr la transformación de nuestro país.